Con el sentimiento y la calidad que nos caracteriza Porque somos los guardianes del amor Y te canta la increíble de tu corazón Araceli ¿Con qué derecho me reclamas tú a mí? ¿Con qué derecho me pides explicación? Como un juguete jugaste con mi amor Y te llevaste lo que había en mi corazón Tú mismo fuiste el que a mí me abandonó Y te llevaste lo que había en mi corazón Ya déjame, ya déjame y olvídate de mí No insistas más Y olvídame tu amor, yo te olvidé Después de tanto daño que me hiciste ¿Con qué derecho vienes a reclamarme? Por favor, olvídame Y tú, para mí, ya no existes Perdóname, mujer No asumbe valorarte Juro que cambiaré Te lo juro Por Dios que sí ¿Con qué derecho me reclamas tú a mí? ¿Con qué derecho me pides explicación? Como un juguete jugaste con mi amor Y te llevaste lo que había en mi corazón Tú mismo fuiste el que a mí me abandonó Y te llevaste lo que había en mi corazón Ya déjame, ya déjame y olvídate de mí No insistas más Y olvídame tu amor, yo te olvidé Ya déjame, ya déjame y olvídate de mí No insistas más Y olvídame tu amor, yo te olvidé Porque este es el ritmo sensacional De los guardianes del amor Y ahí está La enreida Mentira Alvis Colque Ya déjame, ya déjame y olvídate de mí No insistas más No insistas más Y olvídame tu amor, yo te olvidé Ya déjame, ya déjame y olvídate de mí No insistas más Y olvídame tu amor, yo te olvidé Y nos vemos Y nos vemos Hoy de uno La Paz Oruro Cuantosí Cucre Cochabamba Santa Cruz Taica Y toda Bolivia Y toda Bolivia Y toda Bolivia Y a Vierna Hila Ruchito Alvin Salazar A la cantrina Medina Que sigan bailando Que sigan dos o no Así Y 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 Gracias.